Hola, yo soy Braulio y mi exhibición favorita es Nike. Esa exhibición porque al momento de subir te da como que miedo, porque piensas que te van a pecar, pero ya cuando te subes son como que emociones, te dan muy diferentes emociones, felicidad, miedo y te pones nervioso, pero al final no pasó nada. Braulio y estoy transmitiendo para Roda Luces.